Velas en el suelo, bailo alrededor Voy siguiendo el ritmo de mi corazón Desde que te vuelvo a ver, mi vida no es igual Será el cristal por el que hoy me atrevo a mirar Y veo que me gusta ser tal como soy Y veo que me gusta estar justo donde estoy He's never been a sinner, I've never sinned I've got a friend named Jesus So you know that when I die It's gonna set me up with a spirit in the sky Gonna hide to the spirit in the sky That's where you're gonna go when you die When I die and make that image you rest I'm gonna go to the place that's the best Tu luces en el cielo, y yo en un viaje astral Y visitando mi interior, mi intuición mental Y en el calor de un momento así Me atreveré a decir Que hay mucho más dentro de mí Aún por descubrir Y compartir lo que ahora sé Con alguien como tú Que hay mucho más dentro de mí Illuminar la oscuridad con mi propia luz I've never been a sinner, I've never sinned I've got a friend named Jesus So you know that when I die It's gonna set me up with a spirit in the sky Gonna hide to the spirit in the sky That's where you're gonna go when you die When I die and make that image you rest I'm gonna go to the place that's the best Esto es mucho más que una rendición Eres especial, mi evolución Eres mucho más que una bendición Eres mi chamán, mi liberación Eres mucho más que una bendición Eres mi chamán, mi liberación I've never been a sinner, I've never sinned I've got a friend named Jesus So you know that when I die It's gonna set me up with a spirit in the sky Going on up to the spirit in the sky That's where I'm gonna go when I die When I die and then lay me to rest I'm gonna go to the place that's the best Going on up to the spirit in the sky That's where I'm gonna go when I die When I die and then lay me to rest I'm gonna go to the place that's the best 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 ¡Suscríbete al canal!